Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de álgebra lineal continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes y continuamos también con las operaciones con matrices en esta ocasión vamos a conocer cómo hacer el producto de una matriz por un número también algunos autores en lugar de número le llaman escalar el producto de una matriz A es igual a IJ por un número real K es otra matriz B, B y J de la misma dimensión que A y tal que cada elemento B y J de B se obtiene multiplicando IJ por K es decir, B y J es igual a K por IJ ejemplo, tenemos aquí 3 que es el número o el escalar y este 3 está multiplicando a la matriz que vemos aquí que es de 2 por 3, tiene los elementos 2, menos 1, 0, 4, 1, 3 bueno pues aquí lo que hace es multiplicar cada elemento de la matriz por este número escalar es decir, 3 por 2, 3 por menos 1, 3 por 0, 3 por 4, 3 por 1 y 3 por 3 observamos aquí, están digamos ordenados los datos y obtenemos los resultados 3 por 2 es 6, 3 por menos 1 es menos 3, 3 por 0 es 0 3 por 4 son 12, 3 por 1 son 3 y 3 por 3 es 9 esa es la forma en que se aplica ahora, el producto de la matriz A por el número real K se designa por K por A el número real K se le llama también escalar y a este producto, producto de escalar es por matrices es digamos como se le conoce tenemos también algunas propiedades del producto de una matriz por un escalar la primera es una propiedad distributiva que dice que si tenemos la suma de dos matrices y a la suma de esas dos matrices la multiplicamos por K es lo mismo que si multiplicamos por K cada una de las matrices y a lo último hacemos la suma también esta otra propiedad distributiva nos dice que tenemos dos números escalares K más H que se multiplican por una matriz A es lo mismo que si hacemos multiplicar el primer escalar K por A y después multiplicar el segundo escalar H por A y a lo último sumar esas dos matrices resultantes tenemos una propiedad asociativa mixta que nos dice que si tenemos un producto de un escalar H por A y a lo último multiplicar multiplicamos ese producto de H por A por K es lo mismo que si multiplicamos primero los dos escalares K por H y después lo multiplicamos por la matriz A y el elemento unidad en este caso sabemos que el elemento neutro del producto es el 1 es por ello que nos dice que 1 por A es igual a A por 1 y esto bueno pues nos sale igual a exactamente la matriz A estas son algunas propiedades ahora vamos a ver otro ejemplo como resolverlas para que vayamos aprendiéndolos tenemos aquí la instrucción sea la matriz A y nos da la matriz 1, 3, 4, menos 2, 5, menos 1, 0, 1, menos 3 y el escalar K igual a 3 obtiene el producto K por A entonces lo que tenemos que hacer a continuación es multiplicar este escalar que nos están dando que es 3 multiplicarlo por A se puede escribir 3A o 3 y el punto que denota multiplicación A que es igual a 3 que va a multiplicar a la matriz tenemos 1, 3, 4, menos 2, 5, menos 1 0, 1, y menos 3 bueno pues esto sabemos que es igual a que si multiplicamos el escalar K por cada uno de los elementos es decir tendría yo que hacer un 3 por 1 luego acá tendría que hacer un 3 por 3 luego acá tendría que hacer un 3 por 4 luego tengo 3 por menos 2 3 por 5 el siguiente elemento 3 por menos 1 el siguiente el siguiente sería 3 por 0 el siguiente es 3 por 1 y el último elemento 3 por menos 3 bien eso es digamos lo que tendríamos que resolver y de tal forma que tenemos que 3 por 1 nos da 3 3 por 3 nos da 9 3 por 4 son 12 3 por menos 2 son menos 6 3 por 5 3 por 5 es 15 3 por menos 1 son menos 3 3 por 0 nos da 0 3 por 1 son 3 y el último 3 por menos 3 que son menos 9 ¿vale? y esa es digamos la forma correcta de multiplicar un escalar por una matriz y obtenemos los valores 3, 9 12 menos 6 15 menos 3 0 3 y menos 9 esto es básicamente la forma de operarlos ya cuando aprendan a hacerlo bien bueno pues no van a tener necesidad de hacer este paso se lo podrán saltar y pasar directamente a este pero bueno con la práctica obviamente les dejo así como siempre en videos anteriores les dejo de tarea este siguiente que dice sea la matriz B igual a 5 menos 3 7 3 menos 1 0 0 menos 5 1 y el escalar K igual a menos 4 obtén el producto K por B ok entonces se los dejo de tarea pausenlo un momentito y en cuanto terminen bueno pues ya podrán revisar bueno pues resolvemos K por B nos dice que es menos 4 multiplicado por la matriz B entonces esto va a ser menos 4 que es el escalar y tenemos la matriz B que es 5 menos 3 7 3 menos 1 0 0 menos 5 y 1 bien voy a hacerlo directo para que nos vayamos acostumbrando y tenemos menos 4 por 5 son menos 20 menos 4 por menos 3 menos por menos nos va a dar más nos va a dar 12 menos 4 por 7 son menos 28 menos 4 por 3 son menos 12 menos 4 por menos 1 positivo 4 menos 4 por 0 nos va a dar 0 menos 4 por 0 nuevamente nos da 0 menos 4 por menos 5 es positivo nos da 20 y menos 4 por 1 que nos da menos 4 bien ese es el resultado bien aquí no es necesario que la matriz tenga algún tamaño algún orden específico puede ser de cualquier tamaño puede ser cuadrada de 3 por 3 2 por 2 4 por 4 puede ser de 3 por 2 2 por 3 4 por 3 no sé no importa en este caso el número de filas o columnas que tenga la matriz siempre el escalar se multiplica por todos y cada uno de los elementos que se tienen y se colocan exactamente en la misma posición de ese producto ¿vale? bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima ¿vale?